Yo siempre he dicho, el emprender no es para todos, el emprender es muy egoísta. Necesitas tener cualidades muy duras, una de ellas, por ejemplo, la perseverancia. Ser emprendedor no es fácil, aunque a menudo pueda parecerlo por historias de éxito que resaltan los logros y minimizan las dificultades. El emprendimiento es como una montaña rusa, a veces tienes que ser muy tolerante a la frustración y si no tienes esa tolerancia a la frustración, va a ser difícil que tú logres soportar este gran compromiso, porque al final de cuentas tienes que ser un gran compromiso, y más cuando empiezas a tener gentes que dependen de ti. Emprender implica asumir riesgos, manejar incertidumbres y resolver constantemente problemas en áreas como finanzas, marketing, ventas y administración, entre otras. El emprender no es para todos, tienes que tener mucho carácter, tienes que ser, por no decir como los chapanecos, tercos, tenemos que ser muy tercos, no sabernos rendir. Sin embargo, con una visión clara, planificación, adaptabilidad y perseverancia, muchos encuentran que el esfuerzo vale la pena. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.